¡Para todos los concedidos! 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 En la extranjera, si tú viste mi amor, revista mi vida Y ahora cantemos Ni el tiempo ni a estar distante, ahora que yo te olvide Porque los que me ven, me durarán para ti ¿Cómo dice? Ni el tiempo ni a estar distante, ahora que yo te olvide Porque los que me ven, me durarán para ti Te quiero Mi Cholita Te amo Mi Cholita Te amaré De por vida Movista Y ahora Y la gente va a ser alegre a ver Esa mentira, una muertecina Esa mentira, una muertecina Si o no Sonido a la luz Eso No me mueves De si Cholita Esta canción quiero cantarles a todas mis Cholitas de Zapaqui Con mucho cariño Con mucho cariño, su amigo Lalo Muchas gracias Gracias, vacilón de la escena de esta canción Quiero cantarles a todas mis chestercitas Con mucho cariño Con pedido emociona Al milagroso señor de la cruz Los pasantes Señor Mario Arias La señora Yola Felicidades Para don Herminio Arias La señora Tania Fernández Y eso Muchas gracias Muchas gracias Los pasantes Y esto dice Estorcita Para ti mi amor Dice Mucho cariño Cholita hermosa Y la mano se ría Y la mano se ría Y tome la cintura Tome la cadera Y ahora dice Ay, 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 mi Cholita Y como dice Ay, 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 mi Cholita Y lo cantamos Como dice Ay, Cholita Te amonita Parece tu fe Oye, Cholita Ay, Cholita Te amonita Parece tu fe ¿Qué es su sueño? Tu sujito Tu sujito Sangre y pajarín Sí Tu sujito Tu sujito Sangre y pajarín Ay, 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 mi Cholita Sangre y pajarín Ay, 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 mi Cholita Sangre y pajarín Que voy, voy, voy Sí, hija, sí Cholita, linda Cholita hermosa Donde te mereces derramar la animas, mi vida No llores por ese amor, cariño mío Nunca más Y ahora por mi vida Sientes días Ay, ay, mi Cholita Y las Cholitas Ay, 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 mi Cholita Y lo cantamos Como dice Los pasantes Felicidades Don Mario La señora Iola Don Hermino Señora Talía Muchas gracias Ay, 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 mi Cholita Pasa de la vida Pasa de la vida Ay, 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 mi Cholita Pasa de la vida Pasa de la vida Pasa de la vida Sí, respetelino Cariño mío Dímelo Dímelo Yo he sido toda la vida Como hace mi vida No, no te vayas No, 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 no Regresa a mi lado Cariño mío Ya no puedo más Retorno a mis lados Y lo cantamos Como dice Eres un sueño Cholita Cholita Ay, 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 mi Cholita Ay, ay, mi Cholita Los pasantes, barriga Los pasantes, barriga Los pasantes, barriga Para Don Mario Señora Yola Mis amigos del zapato Y que levanten la mano arriba Y ahora Ay, 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 mi chulito Mi chulito Ay, 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 mi chulito Eso Los pasantes, Don Mario La señora Yola Don Armilla y la señora Y la gente Eso, sí Y para ti Para ti, mi amor Que sí, no Y ahora Y la mano arriba Los pasantes La mano arriba La mano arriba Y lo cantamos Como dice Oye, ay, mi chulito La mano arriba Que tú tienes La mano arriba Y la mano arriba Y lo cantamos Provincialista de su amor Dime, dime, la verdad La gente habla Por ahí Tú tienes Otro blog Vascominar Tú tienes Mi joven de chocita Eso sí Para que vas a conocer Si te he fallado Perdóname mi vida Nadie es perfecto en esta vida Y vos a producciones ¿Qué lo cantamos? ¿Cómo dice? Oye, solita de su amor Dime, dime, la verdad Provincialista de su amor Dime, dime, la verdad Dije de hablar Por ahí Tú tienes Por ahí Tú tienes Oye, solita de su amor Dime, dime Provincialista de su amor Dime, dime La gente habla Que tú tienes Oye, solita de su amor Vascominar Que me bailes Con tu Y baile, no, solita Eso sí Cariño mío Dímelo Sé que te he fallado Perdóname mi vida Estoy consciente De pocos mis errores Nunca más Sapa que arriba Y ahora La familia más alegre La gente más alegre Levanten la mano arriba Para los pasantes Con cariño Los pasantes Arriban Y las manos arriba Dice Y las manos arriba Y báilalo Y usalo Florencia, Florencia Y la bandecina Y es Su bandida La bandecina Y báilalo Y usalo Don Mario Doña Arminio Lo cantamos ¿Cómo dice? Maravilla No voy a ir a ir a su Un dulce día Yo conmigo Medio tarde Y no No voy a ir a su Nunca más De que me busque A mi río Basta Y yo Basta Y ahora La noche dormiendo Puedo pasar De mi vida Y ¿Cómo dice? Sigo esperando Su llamada Y llamame Y llamame Por último Y arrepi Y de mi vida Llámame Nunca más Y yo Esperando Su llamada Y llamame Y llamame Por último Y arrepi Y de mi vida Llámame Y saludo Y Sí Así Mi vida Dímelo Perdóname Cariño mío Y nunca más Si te he fallado Estoy consciente Si te he fallado Mi vida Ya no puedo A veces Y la mano Y la mano Se arriba Y la mano Se arriba Y bailando Y gozando Lo realiza Lo realiza Lo realiza Y la ventasina Esa vueltina Y la ventasina Y bailando Y usando Lo cantamos Elisa De flores ¿Cómo dice? Muy de la vida Si me vas conmigo Con tu esencia Yo conmigo No haré actuar Tanto 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 Mucho De flores Véjeme A buscar En mi vida Y quiero que te siga Y ahora en la silla Dormiéndose Te han venido Tanto Y lo cantamos Sigo esperando Tuña Llámame Llámame Nunca más Por ese día Réjeme Llámame Soy amor de otro Sigo esperando Tuña Llámame Llámame Por ese día Réjeme Llámame 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 Perdóname mi vida Si alguna vez Te he fallado Yo no puedo Estar consciente De todo lo que hice Y vas a reducciones Nunca más Y vas a mi lado Y vas a mi lado Y las manos Y las manos Arriba Y báilalo Amor Y esa vueltina Lo cantamos Sigo esperando Y llama Nunca más Amor Y arriba 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 Sí, así Salud, salud Sírvete lleno Vamos a orinar Por ese amor Que calla ¿Dónde está la familia Más alegre? Familia Cruz Y bolsa Producciones Familia Varias Salud, salud Y las manos Y las manos Arriba Y bailan Y bailan Y bailan Y bailan Y bailan Y bailan Florellizan Florellizan Y ahora De esa vueltina Una vueltes Y bailan Y bailan Y bailan Y vamos a besarlo Siento con Elisa Junto al vacilón ¿Dónde están los enamorados? ¡Levanten la mano arriba! ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo tan guapo Siendo tan choc... ¡Lorelisa! ¡Hola! Siendo tan colágeno, caramba Tan colágeno Siendo tan guapo, caray ¡Elisa de Flores! Y esto dice... ¡Oh, oh, oh! ¡Y para ti! ¡Elisa de Flores! ¡Jesita! ¡Y las manos arriba! ¿Qué es? ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! Y ahora dice... ¡Qué grita, qué ñabera! Solo por ti, mi amor ¡Qué grita, qué ñabera! Y lo cantamos... ¿Cómo dice? ¿Quién te ha dicho que me quieras? Los argentinos... ¿Qué grita, qué ñabera! ¡Gracias! ¡Señora! ¡Qué grita, qué ñabera! Cariño mío, dime, ¿quién te ha dicho que me quiero? Yo no tengo vida todavía, ¿por qué te arrepientes mi vida? Oye Cholita, dime, dime la verdad, dímelo, y ahora Solo por ti, mi amor Yo te quise, te oye, no te quiero mi vida, me te río Yo te quise, te lo leo, te quiero mi vida, me te río Tanto nada que te río, para morir, y tanto nada que te río Para morir, y tanto nada que te río Sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando, sigue, sigue bailando Y ahora, y dale, y dale, dale, lo realiza, dale, dale, lo realiza Y el vacilón, y el vacilón del escenario Cañita señalera ¿Quién te ha dicho que me quieras, no, no aguantara Y dame tu vez ¿Quién me ha dicho que me quieras, no aguantar? ¿Cómo dice? Me hacen daño, me quieras, no jugará todo Me hacen daño, me quieras, no jugará todo Cañita, queñada, me lo culpá, me da Cañita, queñada, me lo culpá, me da Y dame tu vez Como noche en mi vida Ahí vamos a brindar Tú y yo nada más, caray Salud, salud Y la mano se ría La mano se ría La mano se ría Ay, caray Cañita, pequeña bella Salud, Martín Cañita, cañita Hoy se acaba Vete, 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 así Qué riquito Ven y sabe flores Y la mano se ría Los brazos se rían Vuelve la cintura Vuelve la cadera Gracias a los pasantes Y lo cantamos No había podido olvidar No había podido olvidar Que la paloma de la rodilla Hice el dolor perdí Cuando te estabas conmigo Hice el dolor perdí Cuando te estabas conmigo Y gritarle lo maldilla conmigo Y gritarle lo maldilla conmigo Dímelo Mi amor Escúchame Me he podido olvidar De mi vida Y ahora Y ahora Y las manos arriba Es Los brazos arriba Y las manos 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 arriba tu sonríe, yo lo veo de su nariz tus ojos tu sonríe, yo lo veo de su nariz mi me da mi no más de la luz mi me da mi no más de la luz mi amor y me he podido olvidarte dime por qué sigo recordándote como si fueras mi perdida y yo te amo mi vida como la primera vez te amo regresa a mi lado así es el amor y ahora dice mi no más mi no más mi no más y lo cantamos a ver como dice no había podido olvidarte mi no más dame tu vez no había podido olvidarte esa luna de la mamita como dice y ser tu amor perdido cuando no estamos conmigo y ser tu amor perdido cuando no estamos conmigo mi no más 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 mi amor dímelo me he podido olvidarte yo también ha pasado tantos años mi vida regresa a mi lado mi grave me he podido olvidarte y ahora dice que van a olvidarte y para aquí Y ahora el vasito, ¿cómo dice? Y lo cantamos, ¿cómo dice? Y ahora el vasito, ¿cómo dice? Y ahora el vasito, ¿cómo dice? Y ahora el vasito, ¿cómo dice? Y lo cantamos, ¿cómo dice? Y ahora el vasito, 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 ¿cómo dice? Solo para el amarillo Estoy consciente de todo sin serrón No te vuelvo a fallar Y ahora, ¿cómo dice? Ay, yo estoy feliz Ay, yo estoy feliz Ay, yo estoy feliz Ay, yo estoy feliz Sí, sí Los pasantes, muchas gracias a los varios Muchísimas gracias Familia Arias, la señora Yola Felicidades, arriba en los pasantes Y ahora, ¿cómo te quiero, Micholita? ¿Cómo te quiero, Micholita? ¿Cómo te amo, Micholita? ¿Cómo te quiero, Micholita? De un solo te gustaban Flores De un solo te gustaban De un solo te gustaban Elizabeth Flores Baila ¡Gosa! ¡Exito! Flores Liza Para las solteritas Esa canción, se la escribí para él, que me puso engañarme Y ahora, y las manos arriba, es, los brazos arriba, si es, las manos arriba, es, y lo cantamos ¿Cómo dice? Cariño mío Amor ¿Cómo dice? Y ahora Amor Perdóname Después de engañarme Ella solo es un juego Me pides perdón mi vida Es un ratito No quiero volverte a verte nunca más Puedes irte con ella Es un destriz Aunque me emborrache y me di otra vez Es solo para esta noche Te vuelvo, perdóname Y lo cantamos, ¿cómo dice? Y me sirve de arrepentir Perdóname Deje me sirve de tu publicación Deje me sirve de arrepentir ¿Dónde está la soltera? Deje me sirve de tu publicación Amor Una y otra vez Te perdón de mi amor Ando así con ella Y las manos arriba, es, los brazos arriba, si es, las manos arriba, es, la gente de Achumani ¿Cómo dice? Deje me sirve de arrepentir Deje me sirve de arrepentir ¿Cómo dice? Deje me sirve de arrepentir Ah, tich, y ella no va a dar la canción Que pena, es, las manos arriba, es, las manos arriba, es, la gente de Achumani Que fe, estos bandolos Y bailan así, gozan así, bailan así, gozan así Y con el que vas a producir es Bailaremos, gozaremos, bailaremos En Zapaqui Y ahora Besa maldita, una maldecina Besa maldita, una maldecina ¡Ay, qué rí! La gente te ha hecho mal y se nos salió Salud, salud mis amigos, a ver eso se me hace sorprender Y ahora Y cómo dice Y ya, y ya, y ya Su amor Y hasta la Bolivia Y vas a producciones Podida calidad Pueve la cintura, mueve la cadera Pueve la cintura, mueve la cadera Y dónde están las solteritas a ver Y ese pasito se baila así Y ese pasito se goza así Y ese pasito se baila así Y la maldecita Y esa maldecita ¡Ay, qué rí, cómo baila! A ver, mueve ese corpito Aquí está, aquí está Dame tu B Aquí, aquí, aquí ¿Dónde están las solteras? ¿Hay solteras esta noche? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Oye, soltería! ¡Mi Xolita! ¡Y lo cantamos! ¿Cómo dice? ¡Ay, Xolita, no morí! ¡Parece un rey! ¡Salud, salud! ¡Ay, Xolita, no morí! ¡Salud a Chumani! ¿Cómo dice? ¡Parece un rey! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Seguay, soltería! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Seguay, soltería! ¡Chulita, linda! ¡Parece, Lalo! ¿Por qué lloras tanto, mi vida? ¿Por qué estás llorando? No mereces derramar lágrimas, Chulita ¡Ese amor no vale la pena! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Sorino, Lalo! ¿Cómo dice? ¡Ya no llores que no tome por tu amor! ¡Suele a Martínez! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¿Y cómo dice? ¡Ay, Xolita! ¡La monita parece un sueño! ¡Eres un sueño! ¡Ay, Xolita! ¡La monita parece un sueño! ¿Dónde vayas? ¡Tu sujito, tu sujito, tengas pantalí! ¡Dónde vayas! ¡Tu sujito, tu sujito, tengas pantalí! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Los pasantes, arriba! ¡Los pasantes, arriba! ¡Don Mario, la señora Iola! ¡Y ahora! ¡Uy esa mueldina! ¡Una mueldecina! ¡Uy esa mueldina! ¡Sonidos galos! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Chelita! ¡Ay, ay, ay, mi Xolita! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Solderita de mi amor! ¡Anda buscando! ¡Ay, dímelo! ¡Un amor! ¡Te vas a darse de mí! ¡Una solterita! ¡Y ay! ¡Que sea de Zapata! ¡Así como ella! ¡De Luribán! ¡Luribán! ¡Qué linda tan bonita! ¡Una soltera puede ser esta noche! ¡Una soltera que diga que viva la soltería! ¡Y a la mierda el amor! ¡Elizabeth Flores! ¡Quiero hacerlo del escenario! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Y para ti! ¡Para ti, amor! ¡Qué linda! ¡Elizabeth Flores! ¡Qué linda! ¡Y buscó, buscó! ¡Mi chiquito! ¡Buscó, buscó! ¡Mi chiquito! ¡Buscó, buscó! ¡Mi chiquito! ¡Y para qué? ¡Para bailar! ¡Para atrás! ¡Para bailar! ¡Para dos! ¡Como dice! ¡Voscó, buscó! ¡Un amor! ¡Y nadie lo extrae! ¡Yo quiero ser primero! ¡Empezar al sergio! ¡Como dice! ¡Yo quiero ser primero! ¡Empezar al sergio! ¡Y ahora! Un día, un gol ¡Pensa pa' aquí! ¡Me veía y sonreía! ¡Mi chiquito baila! ¡Y bailaba! ¡Y bailaba! ¡Y mi chiquito baila! ¡Y bailaba! ¡Sí! ¡Viva ahora! ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Y buscó producciones! ¡Vinte rey nacional! ¡En toda Bolivia! ¡Salud, mi amor! ¡Salud, salud, mi vida! ¡Salud por ti! ¡Y buscó! ¡Buscó! ¡De chiquito! ¡Buscó! ¡Buscó! ¡Una chuelita! ¡Buscó! ¡Buscó! ¡De chiquito! ¿Y para qué? ¡Para bailar! ¡Para dos! ¡Para bailar! ¡Para dos! ¡¿Cómo dice? ¡Una chuelita! ¡Una chuelita! ¡Nadie lo extrae! ¡Yo quiero ser primero! ¡Empezar al sergio! ¡Salud, salud! ¡Yo quiero ser primero! ¡Empezar al sergio! ¡Una chuela! ¡Me encontré! ¡Uh! ¡Me bebi y sonreí! ¡Y mi teo bailaba! ¡Y bailaba! ¡Y mi teo bailaba! ¡Y bailaba! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Sí! Para Ani, con cariño, con cariño, toda la unión, con corazón y goza a producción, y buscó, buscó, de chiquitos, buscó, de chalitas, buscó, buscó, ay, 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 y para que, para bailar, para gozar, ¿cómo dice? Busco un chiquillo y nadie lo ha visto Yo quiero ser primero, empezar a repetir Yo quiero ser primero, empezar a repetir En fin me encontré, me veí sonreír Invité a bailar, y bailar Un chiquillo, invité a bailar, y bailar a repetir Y ahora, sí, sí Y por ti, mi vida, vuelve a soñar, mi amor Por ti, chiquito lindo Y ahora, ¿cómo dice? Busco, busco, sí chiquito Busco, busco, mucho linda Busco, busco, sí chiquito ¿Y para qué? Para bailar, para coser, para bailar Eso sí Y en Zapaqui, esto dice Para Rolly Álvarez Y la mano se arriba Ritmo Los brazos arriba Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Y levantamos Dice el hijo suele venir, la mente por llenar ¿Cómo dice? Recordando nuestro amor, mi vida Que me he podido olvidar Recordando nuestro amor, mi vida Que me he podido olvidar Que me he podido olvidar Nunca A regresar a mi lado Perdóname Ya tengo nuevo amor ¿Cómo dice? Cuando lejos ya me encuentre Amorcito de mi alma Amorcito Cuando lejos ya me encuentre Amorcito de mi alma ¿Cómo dice? Nunca olvidaré los momentos vividos Que vivimos tan felices Nunca olvidaré De los momentos vividos Y me vuelvo tan feliz Sí, sí Ay, grave Dímelo Perdóname, mi vida Ya no se fue Lo siento, cariño Perdóname, mi amor Nunca más Nunca pensé bailarte, mi amor Y ahora Ey, tú Baila Lusa Estoy llorando Estoy llorando Por ti Por ti, mi vida Y la mano se ría Que es Lo brazo se ría Si, la mano se ría Y esa huevita Una huevita Y esa huevita Y lo cantamos Para chumar y comenzar Soy llorando Soy llorando Amargamente Por ese tiempo Que lo he querido Soy llorando Amargamente Por ese tiempo Que lo he querido Dímelo 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 Quieren un poquito, un poquito, nada más Retornar a mis brazos Él lo va a aceptar si no se puede Y lo cantamos, ¿cómo dice? Y jurame de mis manos, mis amigos de tu madre Y jurame de los manos, mis amigos de tu madre ¿Cómo dice? Y quiero pedir, ya no lo mereces, pero muestrarte adiós Adiós, adiós Y quiero pedir, ya no lo mereces, pero muestrarte adiós Oye, Cristian, te quiero medir un ratito nada más Por eso me voy contigo Con él Y la mano se ría Y la mano se ría ¿Qué ves? Los brazos se rían Si ves, la mano se ría Y ahora Te gusta la Débora, te gusta Te gusta la Débora, yo Te gusta la Débora Ella se excita Y soy llorada, amargamente, por ese chico, que no lo mereces Y soy llorada, amargamente, por ese chico, que no lo mereces ¿Y cómo dice? Te quiero pedir, ya no lo mereces, pero muestrarte adiós Adiós, adiós Te quiero pedir, ya no lo mereces, pero muestrarte adiós Adiós Me voy de tu lado Sonido Lalo Tú tienes a otro Para Henry, Willy Para Sebastián Miki Andenas Y la mano se ría Los brazos arriba Y la mano se ría Para Gladys Para los compañeros del colegio Gladys Salud, salud Ven Y la guía Levanta el sol y árboles Yo quiero que muevan el cuerpito Y el pasito a pasito de los solteros Y juega 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 Que choque, que choque, que choque, que choque ¡Hey! ¡Ay, ay, ay, cosita! ¡Salón, salón! ¡Qué maratil! ¡Qué belleza de flores! ¡ ¡Qué belleza de flores! ¡Y lo cantamos! ¿Y cómo dice? ¡Ay, si ha ido en lunes! ¡Y no valor a tusix, no solo creeme! ¡Qué cariño tanto! ¡I me la habrá sido mi larga! ¿Cómo dice? ¡Ay, si ha ido en lunes! ¡Y no valor a tu lobbying! ¡Pauto cariño tanto! ¡I me la habrá sido mi larga! No voy a amar, no voy a amar, te sigo amando No voy a amar, no voy a amar, te sigo amando Mi amor, yo te sigo amando a pesar de que tengas tu dueño Yo también Yo te amo a pesar de que tengas otra Y ese corazón siempre será tuyo Siempre Y lo cantamos, ¿cómo dice? Cuando yo canto esta canción Mi amor siempre se lee el corazón Yo para ti no soy, porque en la vida me la amó Y como dice Cuando yo canto esta canción Mi amor siempre se lee el corazón Yo para ti no soy, porque en la vida me la amó Y lo cantamos No y ama El y en Nuria No y ama No y ama No y ama No y ama Yo te amo No y ama No y ama El y en Nuria No y ama Oye mi amor Somos dos Te sigo amando Oye, oye, oye Somos dos para las dos Te sigo amando Yo también A pesar de que tengas tu dueño A pesar que no, ella no me mira Toda la vida Las dos Yo te amo Así como tú me amas Así como tú me amas Y no tú entiendes No y ama No y ama No y ama Y no y ama No y ama Aún se dejó esperar ¿Cómo dice? No y ama No y ama No y ama Y no te sigo amando Y no te sigo amando A veces el amor Es así mi vida Si o no Teniendo Mándate como anoche No te vuelvo a amar Nunca más Nunca más mi vida El amor es una Sin bailar Cosa Así mi amor Muévete No quiero Yo quiero casarme Y para el fin Salud por No quiero casarme Yo no quiero nada Toma tu anillo mi amor Yo no quiero Te lo perdiste Adiós Eso Buen vida Una bandecita Eso Buen vida Eso sí No quieres casarme Conmigo Sonido Lalo Lo cantamos Yo quiero Conmigo Todas las casitas Que tú vas a hacer Anoche Tú vas a cantar Todos los engaños Que tú me hiciste ¿Cómo dices? Siempre discutí Siempre Siempre pelea Es así Y tú siempre dices ¿Cómo dices? Siempre discutí Siempre Siempre pelea Es así Y tú siempre dices Que no te verás ¿Cómo dices? Ya no pasión Y yo quiero Que no quiero Mare No quiero casarme Que no quiero Mare Eres muy borracho Borracho Eres por querer Eso sí Y tú siempre dices Que no te verás Yo quiero casarme No quiero nada No quiero estorbos No quiero verte En mi vida Oye mi amor No quiero Mare Yo quiero Eres muy borracho Achumani Eres por querer Eso sí Y tú siempre dices Que no te verás No hay Yo quiero casarme Mi amor Dímelo No quiero casarme Yo quiero casarme Me cansé De nada No me engaño Si quieres irte Te puedes ir con ella Y con esa Con esa Porquería Ojalá sea mejor Que yo Y la mano se ría ¿Ves? Los brazos se ría Eso sí Así Así Y lo cantamos Anonchito Besa que no te verás Cuéntame Todas las las lasitas Que no vas a hacer Anonchito Besa que no te verás Todos los engaños ¿Cómo dice? Siempre discutiendo Siempre 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 Y eso sí Y tú siempre dices Que no te verás Dile, dile Siempre discutiendo Siempre Siempre peleás Y tú siempre dices Que no te verás ¿Cómo dice? Ya no vas con nadie Y yo no No quiero manejar No quiero casarme No quiero manejar Eres muy borrada Eres por querer Besa que Y tú siempre dices Que no te verás ¿Cómo dice? Ya no quiero ver No quiero manejar No quiero casarme No quiero casarme No quiero manejar Eres muy borrada Y yo no quiero casarme Y yo no quiero casarme Y yo no quiero casarme No quiero morir Eres muy borracho Eres por querer Y tú siempre dices Que no te mire ¿Cómo dice? No, no quiero morir No quiero casarte No quiero morir ¿Cómo dice? Eres muy borracho Eres por querer Eso sí Con todas Te andas metiendo Con ella No quiero nada Ya nunca más Con ella sí Pensé que iba a ser muy feliz Pero con él no puedo ir de la esquina Mi amor ¿Y la abuelta? No Eso sí Así Y la maldita Y la abuelta Y esa abuelta Fue una abuelta Y esa abuelta Y eso sí Y ahora Elizabeth Flores Y el vacilón del escenario Para toda la linda gente de Zapaqui Y esto dice La gente trabajadora Para ti mi amor Y vas a producciones Y para ti Para ti Sí Muchas gracias Esa abuelta La abuelta Mi vida Y ya linda ¿Cómo dice? Y ya linda Y ya linda ¿Y lo que estamos a ver? Y dice ¿Cómo dice? Y dice No importa que la gente critique Si estamos tomates que no se hablan ¡Ay, chalita! ¿Cómo dice? ¡Ay, chalita! ¿Para el video lleva? ¡Au, quiche n'abitúe, n'ay, n'abitú! ¿Cómo dice? ¡Oh, quiche n'abitúe, n'ay, 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 n'ay... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!